Ahora comienza, Contigo Somos Más. Queremos fortalecer tu autoestima. Vamos a ayudarte a aumentar la confianza en ti. Eres valioso, único y especial. Hoy comienza la construcción de tu nueva persona. Tú eres el arquitecto y diseñador de tu vida. Únete a personas que enriquezcan tu vida. Contigo Somos Más. Una mentalidad proactiva es la responsabilidad que asumes con tu vida y tus acciones. Una persona con una mentalidad proactiva busca soluciones y toma medidas para alcanzar sus metas y objetivos. Tener una mentalidad proactiva implica estar dispuesto a aprender de las experiencias, adaptarse a los cambios y tomar decisiones informadas. Esta mentalidad también te permite ser más resiliente ante los desafíos y mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles. Desarrollar una mentalidad más positiva y proactiva garantiza tu éxito. Amigos y amigas, estamos emocionados de presentarles el libro Motívate, transfórmate para reinventarte del destacado autor J.R. Román. Este libro ha sido galardonado con el reconocimiento honorífico por la International Latin Book Awards. El libro Motívate, transfórmate para reinventarte es un verdadero tesoro de sabiduría y motivación que ha tocado los corazones de lectores de todo el mundo hispano parlante. J.R. Román se une a otros talentosos autores hispanos de América que también han sido reconocidos por la International Latin Books Awards. Motívate, transfórmate para reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. J.R. Román nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos inspira a alcanzar nuestras metas y objetivos. Y este reconocimiento honorífico del International Latin Book Awards es un testimonio de la calidad y la influencia positiva. Así que no esperes más, obtén tu copia de Motívate, transfórmate para reinventarte en J.R.R.RománMotivando.com y únete a la comunidad de lectores que están transformando sus vidas gracias a este libro. Felicidades a J.R.Román y a todos los autores hispanos galardonados en los International Latin Books Awards. Sus palabras están cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Motívate, transfórmate para reinventarte de J.R.Román. Ordenalo ahora en J.R.RománMotivando.com o llama al 407-279-8080. Mis amigos, es un placer. Estamos contentos, motivados, entusiasmados. Y aquí compartimos hoy con William Benítez, nuestro amigo y un líder, es un experto en el tema de bienes raíces. William, bienvenido al Congreso de Empresarios Exitosos. Muchas gracias. Para mí es un privilegio ser parte de este grupo, de este equipo. Sí, estamos identificando personas que nos puedan servir de modelo porque en la comunidad hay muchas personas que quieren crecer, quieren montar sus negocios, pero no conocen quizás quién lo está haciendo. Y este ejercicio que estamos haciendo es poderle compartir a las personas las experiencias en vivo de personas que han tenido éxito, como es tu caso. Y me gustaría comenzar preguntándote cómo comenzaste en esta carrera de bienes raíces. Pues mira, hace, según la cumpleaura, 29 años. A mí me dio con estudiar el tema de contabilidad. Le estaba contando esto a mi hija anoche, ¿verdad? Porque yo era un apasionado por las matemáticas. Perfecto. Y entonces yo le decía a mi esposa y a mi hija que aparentemente, cuando yo fui a estudiar, yo confundí la profesión. Porque cuando estaba estudiando, yo dije, contra, esto me gusta, está chévere, pero yo lo que quiero es ser un empresario. Entonces esto yo creo que no me va a llevar a ser un empresario. Pero continué y entonces lo que hice fue, JR, que en la marcha busqué un plan B. Y yo dije, bueno, yo vine aquí a hacer un bachillerato en contabilidad, pero entonces ahora me voy a ir con dos bachilleratos. Voy a estudiar contabilidad y voy a estudiar la administración de empresas. Porque cuando yo salga a la calle, yo no puedo fallar. Entonces, cuando me graduo, voy a mi primer trabajo, ¿verdad? Que fue en contabilidad y le agradezco, ¿verdad? Al contado del público, Eugenio Medina, que fue el que me dio la primera oportunidad de trabajo. Y comencé a trabajar con él con mucho amor, ¿verdad? Este, el problema es que cuando recibí mi primer cheque... Ajá, te desilusionaste. Yo dije, yo no me raspé seis años para esto, ¿verdad? Porque con esto a mí no me va a dar ni tan siquiera para mantener mi familia, ni tampoco creo que sea la remuneración de un empresario. Sí. Y un día le llevo la inquietud a mi papá. Mi papá siempre fue un empresario. Ahora está enfermo, pero siempre fue un empresario. Tuvo múltiples negocios. Y le digo, papi, yo tengo una inquietud. Me está pasando esto. Y, o sea, yo con 800 dólares, yo no puedo vivir. O sea, esto no es lo que yo buscaba. Y él me dice, me dice, hijo, tú siempre has sido... Tú tienes una cualidad de buen vendedor. ¿Por qué tú no vas a coger el curso de Vienes Raíces? Ah, qué bueno. Buen consejo, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo le dije, Vienes Raíces, ¿por qué es eso? No, tú vas a vender casa. Ah, muy bien. Me dijo, cógete el curso de Vienes Raíces y después hablamos. Y mira, JR, así lo hice. ¿Verdad? En aquel momento, siempre digo esto en mi historia, porque fue un sacrificio. ¿Sabes? Era como 500 dólares que para aquel tiempo era fuerte. Sí. Era, representaba mil, mil y pico dólares en ese tiempo. Ajá. Sí, yo siempre, ¿verdad? He estado enfocado en las cosas que quiero hacer en mi vida y yo no te voy a defraudar. Y así fue, fui, tomé el examen de la primera. Este, lo aprobé. Y entonces me dio la oportunidad, mi primera oportunidad de negocio. Alguien que yo sé que tú conoces, el doctor Alberto Hernández. El maestro. El maestro con la licencia número uno. Sí, el maestro de los maestros. Mi amigo y compañero. Y los recuerdo con mucho cariño siempre. Y como yo quería ser un empresario exitoso, yo dije, yo no me voy a ir con cualquier persona. Yo me voy a ir con el mejor. No importa lo que gane o lo que deje de ganar, pero yo quiero aprender del mejor. Muy bien. Y así lo hice. Ahí fueron mis primeros comienzos. Alberto me enseñó muchas lesiones de vida y de negocio. Que en paz descanse, don Alberto. Pero le estaré eternamente agradecido por el empuje que él me dio, por todos los consejos que él me dio. Y eso se lo deje saber a él y también lo sabe a su familia. Y eso le importa en la vida. Aún no ser agradecido. Seguro. Quiere decir que aquí has hablado de unos valores importantes. Esa parte de buscar el mejor, rodearte de personas que te enriquezcan. Tener un nivel, unas metas altas. Saber que donde estás no vas a poder crecer más. Que ya llegaste a un tope. Tienes que subir el tope, ¿no? Ahora, me imagino que empezaste a dar golpe una vez que sacas la licencia. Tienes que tomar una decisión de renunciar a un salario para ir tratando a la comisión. Bueno, te digo que esa decisión me tomó tres años. Ya había nacido mi primera hija, Gabriela, que es una de mis princesas. Y entonces yo dije, Jota, el panorama se está complicando. Sí. Porque ahora hay más gastos. Y yo tengo que sacar esto hacia adelante. Pero, para mi sorpresa, ¿verdad? Cuando tomo la decisión de irme del trabajo donde estaba, que a pesar de que era poco, era un salario seguro. Daba para comer. Daba para comer. Pero un día, yo salía a las 3 de la tarde de Caguas e iba manejando a Santurce para yo estar en mi oficina a las 4 de la tarde. Ese era mi compromiso. Don Alberto. Yo dije, don Alberto, yo voy a estar aquí todos los días a las 4 de la tarde. Para lo que yo me necesite. Porque yo quiero aprender. Yo voy donde sea. Y entonces hice eso consistentemente, como por 3 años, sin rendirme. Salía de la oficina a las 8 de la noche. En aquel momento le dije a mi esposa, tenemos que hacerle un sacrificio. Sí. Para que esto pueda funcionar. Pero un día, cuando llegué a la oficina, me sorprendió. Y me dijo, yo quiero que tú seas el gerente de esta oficina. Ah, bueno. Qué linda. Yo joven, jovencito. Sí. Dije, ¿cómo? Sí, sí. Yo quiero que tú seas el gerente de esta oficina. Te vamos a guiar. Tú tienes el potencial para hacerlo. Y me puso al lado a su hija, Ligia Hernández, que tú también la conoces. Nuestra amiga. Me puso a Ligia al lado, que también me ayudó muchísimo. Y yo vi en ellos ese espíritu guerrero, ese espíritu de lucha. Las relaciones tan grandes y tan importantes que tenían. Yo tuve éxitos, tuve fracasos. Cuéntame un poquito de esos golpes que recibiste. Como que te caíste, te paralizaste y dijiste, espérate, ¿qué voy a hacer? Pues mira, yo rompí el esquema. Este, JR. Yo me fui a vender casa por casa. Oh, sí. A buscar clientes en mi carro. Buscar rótulos que dijeran se vende por dueño. Ok. Y yo dije, cuando yo veo un rótulo se vende por dueño, ahí yo me voy a parar. Y entonces, entre las experiencias que tuve, pero que no me detuvieron. Yo siempre estaba bien vestido, ¿verdad? Sí. Pero un día cuando abro, cuando el cliente me abre la puerta, me dice, pero tú eres el realtor. Y yo le dije, sí, yo soy el realtor. Y vine aquí para que usted me dé la oportunidad porque yo la voy a vender en su casa. Pero yo era un joven, un muchachito, 25 de años. Y me vieron con esa juventud. Y eso fue uno de los retos que yo tuve, ¿verdad? El que la gente pensara que yo no tenía el conocimiento o que yo no tenía la capacidad porque era muy joven. Esa persona que me dijo eso, no sabía que yo llevaba cuatro años preparándome. Yo llevaba cuatro años estudiando, ¿verdad? Para cuando yo fuera a dar ese paso solo sin don Alberto, entonces yo pudiera tener éxito. Entonces, así empezó la historia. Mi papá tiene un negocio en el área de Caguas, en Villa de Castro. Y a mí se me ocurrió una idea. Y eso fue otra de las cosas que me ayudó en mi comienzo. Él tenía una ferretería y yo le dije a papi, papi, yo necesito que tú me hagas caso en esto. Vamos a coger los rótulos que tú tienes ahí que dicen for sale y for rent, de los plásticos. Y vamos a ponerlos al frente en el mostrador. Yo estaba ayudando a mi papá en ese negocio por un tiempo. Le dije, vamos a ponerle estos rótulos en el mostrador. Y él me hizo caso y me dijo, hijo, ¿para qué tú quieres hacer eso? Porque cada vez que alguien venga a pedir un rótulo de eso, yo sé que va a vender una propiedad. Y ahí voy a entrar yo. Muy bien. Entonces, eso me ayudó a cultivar una finca en esa zona. Muy bien. Hasta un punto en que yo tan joven era el que dominaba el área. Nadie tenía más listados que yo. O sea, te tenías una actitud de hacer del hogar. No te enfocabas en la escasez, en el reto, en las limitaciones. Estabas siempre buscando un plan B cuando el plan A no funcionaba. Correcto. Y entonces mi papá, pues obviamente me vaqueó mucho por ese tiempo. Sí. Y después un día le dije, bueno, papi, ya necesito un mejor vehículo. Porque en ese carrito que yo tengo, que de hecho era un carro viejo, pero eso tampoco me detuvo. Por eso era lo único que yo podía tener. Sí, pero te podías mover, tenías carros. Te podía mover. Y dije, papi, yo necesito un mejor carro que representa un poquito mejor. Para que cuando yo llegue a uno de los clientes, ¿verdad? Este, que vaya a tono con el trabajo que yo estoy haciendo, es lo que yo me levanto. Excelente. Y así un día salimos y paramos en una estación de gasolina. Y yo vi un carro que me gustó y le dije, papi, ese es el carro que yo quiero. Ese es el que me va a ayudar a mí a vender. Muy bien. Y mi papá me compró ese carro. O sea, que papi te dio la mano hasta el final. Oh, sí, sí. Ese es un héroe, es un héroe. Pues quiere decir que tuviste el privilegio de tener un buen papá que creía en ti, te apoyó. Son la gente que hace a uno. Sí. No todo el mundo tiene un papá como el que tú tienes, pero lo importante es que lo tuviste y lo apreciaste y lo hiciste quedar bien. En este momento es otro William Bennington. Oh, sí. No es aquel jovencito, es una persona con 30 años de experiencia ayudando a otros. ¿Cómo estás ayudando a estas personas que aspiran a ser agentes de bienes raíces? Mira, esta profesión es un trabajo social, ¿verdad? Hacia la comunidad, pero también uno tiene la responsabilidad sobre sus hombros de dejar un legado en otras personas, ¿verdad? Pues ya mi hija Rialtor también, ya mi hija Rialtor. Mi papá estaba ejerciendo y fue inspirado por lo que yo estaba haciendo. Él me inspiró primero y después yo le inspiré a él. Qué bonito, qué bonito. El modelaje, el modelaje. El modelaje. Y entonces, en cuanto a la comunidad, pues es un trabajo social que yo hago con mucha responsabilidad, ¿verdad? Y yo le digo a mis clientes, yo le digo, yo creo que yo soy el peor Rialtor del mundo, porque yo no puedo venderle algo a alguien que yo sé que no le conviene, ¿verdad? Porque yo tengo que sentirlo. Yo tengo que sentir que la persona está haciendo la transacción conmigo y está contento, que está feliz. Eso me da paz para ir al próximo negocio, para ir a hablar con el próximo bien. En cuanto a otros agentes inmobiliarios, ¿verdad? Yo ofrezco, una de las cosas que yo hago es que yo ofrezco mi consejería, ¿verdad? Mi mentoría, completamente gratis. De hecho, la semana que viene tengo una en Puerto Rico. Y es un regalo. Que yo le dije a yo, yo quiero hacerle un regalo a ustedes, la comunidad de agentes inmobiliarios, que son nuevos, porque estoy viendo, ¿verdad? Que están carentes de mucha información, que están cometiendo muchos errores. Y además, para que ustedes tengan durabilidad en este negocio. Porque si no, no van a sobrevivir. Van a estar, el T-Nobel va a ser tres años. Y ustedes, si no hacen los ajustes, van a desaparecer. De hecho, hacer bienes raíces, como se hacía antes, no, las estrategias no pueden ser implementadas hoy. Ahora tenemos un mundo más complejo. Ahora tenemos un mundo más competitivo. La tecnología. La tecnología, que antes no la teníamos. Antes era, como yo te dije, casa por casa. Sí, sí, sí. Porque era, como dice uno en el barrio, lo Pedro pica piedra. Sí, sí. Había que romper la piedra. Había que ponerse la chaqueta con la corbata y sudar, porque mi carrito no tenía aire. Sí. ¿Verdad? Había que secarse. Había que secarse y bregar con lo que tenía. Así que yo tengo esa responsabilidad bien grande, bien grande sobre mis hombros, ¿verdad? Nosotros trabajamos con un equipo, al cual ayudamos mucho. Yo tengo la satisfacción de que yo han pasado por mis manos otros agentes inmobiliarios, que yo le he dicho, mira, tú llevas tantos años trabajando ahí por 10 dólares la hora. Este, al último, un gran amigo mío, yo le dije, yo te reto a ti. Y yo le dije, te voy a hacer un reto. ¿Cuánto es tu salario? Me dijo, yo me voy a dar aquí 2.000 dólares. Yo le dije, te voy a hacer un reto. Deja tu trabajo, ven a trabajar conmigo. Que si no te funciona, yo te voy a pagar tu salario. Le hice ese reto, porque yo sabía que él era oro molido. Y mira, la historia es que hasta el día de hoy, J.R. van 5 años, una estrella. Qué bonita, ¿no? Una estrella. Yo sé que él me lo agradece. Y esto que te voy a decir es bien importante. Estuvo trabajando conmigo 4 años consecutivamente. Y un día, él me dice, William, yo no sé ni cómo decirte esto. Yo te aprecio tanto y te agradezco tanto. Pero me gustaría volar solo. Y yo no tomé eso a mal. Porque yo también lo hice. Yo también una vez le dije a don Alberto, don Alberto, yo quiero volar solo. Ahora yo quiero montar mi propio negocio. Muy bien. Y él me apoyó. Y entonces lo mismo hice con este muchacho joven. Y hoy día es un gran vendedor de bienes raíces aquí, en la Florida. Y además que eso es parte del legado, ¿verdad? Que uno lo deja. Sí, ese es el legado, el poder ayudar a otros a que sigan. Porque uno en algún momento se va a detener. Ya sea que nos vamos o que uno se retira. Pero dejaste ahí un ejército de gente laborando, echando para adelante. Yo siempre digo, Jota, que si nadie quiere imitar lo que tú hiciste, tú no dejas tu legado. Sí, señor. Hay que sembrar en la gente y aquel que quiera, pues que se alimenta y que crezca y se desarrolle. Entonces yo puedo concluir que tu secreto ha sido la perseverancia, la creatividad, la determinación, el coraje, la valentía. El compromiso de servir, el deseo de ayudar a otros. Esos son los secretos que dicen que William Benitez es una persona de éxito. Porque se ha dedicado a dar. Esos son los secretos que van para el libro. Ah, te felicito, te felicito. Vamos a trabajar con ese libro porque es importante. Sé que estás dejando un legado en tu carrera. Eres un papá especial, tienes tres niñas especiales, una esposa extraordinaria. Dios te ha bendecido y te ha dado capacidad. Y eres líder. Y precisamente nosotros queremos reunirnos con gente que está haciendo el trabajo, que quiere echar para adelante y que quiere seguir ayudando. Aquí el tiempo pasa rápido. ¿Cuál sería el mensaje final? Bueno, mi modelo, yo soy un hombre cristiano y hay un libro que a mí me inspiró mucho que se llama Jesús CEO. Ese libro, cuando yo vi ese título, me impactó. Muy bien. Porque yo siempre había visto el cristianismo desde un punto de vista de la vida cotidiana, de la vida social. Pero desde que yo vi eso, yo dije, Jesús tiene que ser, Cristo tiene que ser la ecuación que tiene que estar dentro de mi negocio. La parte espiritual es importante. Sí, sí, sí. Y eso ha sido una diferencia increíble. Nosotros no tomamos decisiones a la ligera, sino que yo tengo que sentirlo. Yo tengo que sentir que cuando me voy a meter en un negocio, que cuando alguien me dice, mira, te tengo este dulce, te tengo este negocio, esto va a ser una cosa increíble. Para yo entrar ahí, yo le pido a Dios que me dirijan el proceso y si yo no lo siento, yo no lo voy a hacer. Excelente. Yo no lo voy a hacer. Esos son los valores que dirigen tu vida. Te agradezco mucho, William, que hayas venido a compartir con nosotros y ya sabes que eres parte de este proyecto y que vamos a llevar el liderazgo, empresarios exitosos a nivel del mundo y tú vas a estar ahí. Y como mensaje final, porque me hiciste la pregunta y perdona que te robe dos minutos. Como un consejo, como un consejo final a las personas que van a escuchar este video y que están en el negocio de bienes raíces o cualquier otro negocio, el tener un mentor, el tener un coach es sumamente importante. Ese es vital. Nosotros no lo sabemos todo porque hay veces que nosotros nos caemos y necesitamos una mano que nos levante. En la misma en la misma Biblia, cuando Moisés estaba en el desierto, se volvió loco, se volvió loco, empezó a hacer cosas que no tenían sentido y tuvo que venir su suegro y le dijo mira, tú sabes que papá, escúchame lo que te voy a decir. Estás haciendo las cosas mal. Estás haciendo las cosas mal y así tú no vas a llegar a la tierra prometida. Y él tuvo que prestarle el oído a su suegro y el suegro ahí en adelante fue su mentor. Así que es un buen testimonio. Eso es bien importante. Sí, vamos a rodearnos de gente que nos enriquece. Gracias y seguimos porque todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Gracias, igual. Gracias. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Bienvenidos a la revolución del mundo empresarial. Hoy te presentamos Expansión Franquicia, la plataforma digital que está transformando el juego para las marcas de todo el mundo. Estás listo para ser el protagonista de tu éxito. Aquí las marcas exitosas, los inversionistas visionarios y los proveedores líderes a nivel internacional se unen en una plataforma única. Es el punto de encuentro donde los sueños se encuentran con la realidad. ¿Quieres expandir tu marca como nunca antes? Expansión Franquicia es la respuesta. Nuestro innovador método de migración al modelo de negocio de franquicia es el más efectivo del mercado empresarial. Te llevaremos de donde estás, ahora, a donde siempre quisiste estar. Pero eso no es todo. Expansión Franquicia no conoce fronteras. Tenemos alianzas en todos los continentes, conformando la plataforma digital más conectada a nivel mundial. Tu marca no tendrá límites. ¿Estás listo para el siguiente nivel? ¿Quieres ver tu marca crecer más allá de tus expectativas más salvajes? ¡Es hora de actuar! Visita nuestro web en jrromanmotivando.com y descubre cómo puedes formar parte de esta revolución empresarial. ¡No esperes más para alcanzar tus metas! Expansión Franquicia, donde los sueños se hacen realidad. Llama ahora, 407-279-8080, 407-279-8080. ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Prepárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora la comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagina recibir a diario mensajes que te inspiran, te llenan de conocimiento y te guíen en tu camino de crecimiento. Con Redico, esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás un tesoro de recursos, mensajes de texto, audios, videos y artículos motivacionales. Todo directamente en tu teléfono celular. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku. Los Buenos Somos Más TV, donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en experiencias únicas. Accede a un contenido enriquecedor, entrevistas con expertos y relatos de éxito que te impulsarán hacia adelante. Descarga la aplicación, regístrate y participa activamente de Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu visión. En Redico creemos que los Buenos Somos Más y tú eres parte de ese Más. No esperes más. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico. Teste tu tienda de aplicaciones y comienza tu viaje hacia el éxito. Juntos lograremos grandes cosas. Redico, donde cada día es una oportunidad de crecer y brillar. No dejes pasar esta oportunidad. ¡Prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades! Te presentamos Vidigan, la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes. ¿Estás cansado de ver tus aventuras como gastos? Es hora de cambiar el juego. Imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional. Con Vidigan puedes ser un auténtico emprendedor de viajes, financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta. Con Vidigan todo es posible. No solo descubrirás lugares, sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa. ¿Te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros? Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo, construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable. Así que, ¿estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades? Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura. Llama al 407-279-8080. No pierdas más tiempo. El mundo te espera con los brazos abiertos. Únete a Vidigan y comienza a viajar, divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado. Visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo. Vidigan, donde cada viaje es una inversión en ti. Llegó el momento de hablarle al mundo desde tu casa. Aprende a conectarte con millones de personas que están en las redes sociales. Aprovecha las experiencias del Master Coach J.R.Roman. Tienes dos opciones. Aprovechar los avances de la tecnología o darte excusas que solo satisfacen al que las da. Toma nota y únete a los que saben. Y visita jromanmotivando.com Atención organizaciones, empresas y agencias de gobierno. ¿Estás considerando desarrollar tus líderes? Tenemos las herramientas para apoyar y preparar a tus líderes para que aprendan a modelar el carácter de un facilitador efectivo. Tu organización necesita líderes íntegros capaces de comprometerse para desarrollar tu equipo de trabajo. Queremos unir fuerzas con los líderes que desean desarrollar facilitadores en sus organizaciones para levantar el espíritu de su equipo y ayudar a convertir sus pensamientos y sentimientos en acción. Toma acción ahora y llama al 407-279-8080 o visita jromanmotivando.com y solicita una reunión para conocer cómo podemos apoyarte a desarrollar tus líderes. Llama al 407-279-8080 Atención empresarios, dueños de negocios y emprendedores. ¿Estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? La Academia de las Américas tiene grandes noticias para ti. Si necesitas capital para expandir tu empresa, adquirir un nuevo equipo o financiar tus cuentas a cobrar, estamos aquí para ayudarte. Nuestro equipo de expertos financieros CFO by Design están listos para brindarte la asesoría que necesitas para obtener el dinero que tu negocio requiere. No pierdas más tiempo. El momento es ahora. Llama al 407-279-8080 407-279-8080 para realizar una evaluación gratuita y sin compromiso. Permítenos conocer tus necesidades y diseñar la mejor solución de financiamiento para ti. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia el éxito? Visita jromanmotivando.com y solicita una cita. Nuestro compromiso es apoyarte en tu crecimiento y desarrollo empresarial. No esperes más. La oportunidad está al alcance de tus manos. Conéctate con nosotros hoy mismo. La Academia de las Américas, tu aliado en el crecimiento empresarial. Llama al 407-279-8080 o visita jromanmotivando.com y solicita una cita. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Repárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora. La comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagínate recibiendo diariamente mensajes que te inspiran y te llenan de conocimiento, te guían en tu camino hacia el crecimiento. Con Redico, esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás unas herramientas poderosas, tesoros de recursos como mensajes de texto, audio, video y artículos motivacionales donde vas a recibir directamente esto en tu celular. Estos son tus aliados en la búsqueda constante de superarte a ti mismo. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku y en internet. Los buenos somos más. Donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en la experiencia única de muchos líderes. Accede a un contenido enriquecedor. Entrevistas con expertos. Relatos de éxitos que te impulsarán hacia adelante. Te invito a formar parte de esta comunidad de crecimiento y desarrollo. Descarga la aplicación. Regístrate. Participa activamente en Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu visión. En Redico creemos que los buenos somos más. Y tú eres parte de ese más. Aprovecha esta oportunidad para impulsar tu crecimiento personal y profesional. No esperes en paz. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones. Y comienza el viaje hacia el éxito. Juntos lograremos grandes cosas. Redico, donde cada día es una oportunidad para crecer y brillar. No dejes de pasar esta oportunidad. Vamos por un buen camino. Vamos a convertir nuestros sueños en realidad. Mucho éxito. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Yo quiero que tú sepas que tú eres un excelente motivador, que tienes todo lo que se requiere. Tener sentido en la vida, tener metas específicas, sentirse amado, conocer a Dios y saber que tenemos la chispa interna que nos mueve hacia la realización de nuestros deseos, nos convierte en el mejor motivador del mundo. Mi invitación es que te pregunte qué te motiva. A mí me motiva a Dios, me motiva a mi familia, me motiva. Entonces me gustaría que me pusieran en el chat qué te motiva. Vamos a darle un minutito en lo que sigue llegando. Ponme qué te motiva. Bueno, seguimos viendo aquí la lista de personas que nos acompañan y la meta mía es ahora identificar qué te motiva. Realmente, si tú sabes lo que te mueve, lo que te da dirección, lo que te inspira, se te va a hacer fácil. Entonces, cuando tú tienes un motivo, tienes una razón de vivir, tienes un significado, tienes un propósito, pues fíjate que a ti te motiva muchas cosas. Te motiva Dios, la área espiritual, te motiva la familia, te motiva el trabajo, el crecimiento, la finanza. Todas esas cosas son importantes. Pero en la vida uno va dando vueltas y va cambiando. Va cambiando la dirección. Hoy, un niño de 15 años, pues la motivación era jugar al baloncesto, ir al cine, la novia. Carmen dice, Carmen García, mi familia es tendida y pensar positivo y contar con Jehová. Si nos concentramos en la solución, no es la dificultad. Fíjate que es importante dónde pones tu enfoque. Si pones tu enfoque en la oportunidad o pones el enfoque en el problema. A mí me gusta esta parte del enfoque, porque mucha gente está hablando de problemas y cuando tú hablas de problemas, es bien difícil hablar de soluciones. Entonces, revisa tu motivación. Lo que estás logrando hoy te motiva. Esto es una parte bien importante. Lo que tú haces todos los días te motiva. ¿Cómo puedes descubrir lo que te motiva? Realmente, ¿qué es? Porque el ser humano tiene muchas áreas. Tiene el área espiritual, tiene el área física, el área emocional. Tiene distintas áreas que necesitan desarrollarse. El área financiera, social, educativa. Entonces, hay muchas áreas que hay que trabajar. ¿En qué área de tu vida te gustaría mejorar? Entonces, cuando tú descubres lo que te motiva, tú tienes una razón y un significado. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que te mantiene motivado? ¿Por qué es que eso te mantiene motivado? Porque tiene una relación directa con tu visión, con tu propósito. Cuando tú tienes algo que te motiva, es que tú dices, eso para mí es importante. Entonces, ¿qué te costará no mantenerte motivado? Hay mucha gente deprimida, angustiada, frustrada, que están hablando de problemas y yo los entiendo, porque están enfocados en una crisis y eso sucede. Tienes que preguntarte qué tengo que hacer para salir de ahí. ¿Qué tengo que hacer para seguir hacia adelante? Estoy convencido de que tú tienes todo lo que se requiere para tener éxito, pero tienes que estar disponible a cambiar. Si tú no cambias la forma de ver las cosas, las cosas no van a cambiar. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer para cambiar? Es una pregunta interesante. ¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar? Apúntate a esa pregunta y pregúntatela todos los días. ¿Qué yo estoy dispuesto a hacer para cambiar, para mejorar? Porque muchas veces queremos cambiar, pero seguimos pensando de la misma manera y seguimos haciendo lo mismo. Y una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, si ya tú sabes qué tienes que cambiar, qué tienes que cambiar. ¿Qué te impide mantenerte motivado? Las creencias negativas. Tenemos unos mapas, unas experiencias, unas referencias de muchos años, de lo que nos enseñaron. El miedo a perder algo, la inseguridad no saber a dónde ir, el temor a fallar, a fracasar, no alcanzar las metas. Y ahí está la lucha. Ahí es donde está el problema. Y a eso es que nosotros nos dedicamos. A llevar a la persona a salir de esa programación negativa que le impide avanzar. Por más que yo te dé apoyo y recursos, si no sales de esa programación, siempre vas a estar pensando en que no se puede, que no sirve, que no vale la pena. Entonces, tu motivación depende de ti. Tienes que revisar que hay una fuerza que genera un dolor. Es como cuando tienes un dolor de muela, que dices, me duele la muela, tengo que ir al dentista. Me duele la muela, tengo que ir al dentista. Hasta que un día no puedes dormir del dolor de muela. Y te levantas por la mañana y empiezas a llamar a los dentistas. Mire, que yo tengo un dolor de muela, pero el doctor hoy no viene, no, que el doctor está lleno. Tendría que ser para la semana que viene. Y tú tienes que buscar y resolver ese dolor hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces no provocamos cambio hasta que no caemos en el dolor de muela y no aparece el dentista para sacártelo. Entonces, por eso es importante revisar tu propósito, tu visión, tu deseo y tu destino y trabajar con un programa preventivo. Ese ha sido mi éxito. El trabajar con un programa preventivo, prevención. Si tú tienes el compromiso para convertir tus sueños en realidad, tienes que trabajar con planificación anticipada. No puedes aspirar a alcanzar una meta de un día para otro. Tienes que trabajar con anticipación. Yo planifico mi año con un año de anticipación y esta conferencia se planificó, se hizo un libro, se estudió, se desarrollaron unos videos, se hizo un plan. Entonces, tenemos el compromiso para convertir tu sueño en realidad, pero para eso tenemos que hacer un plan y no podemos llegar si no tenemos un plan. ¿Cuál es tu plan para este próximo año? Entonces, si tú crees que tienes el poder de reinventarte, tienes muchas posibilidades de tener éxito y si tú crees que no puedes cambiar, también tienes muchas posibilidades de no tener éxito. Entonces, reinventarse es posible y el precio del éxito se paga por adaptado y acortado y se paga trabajo. Hola, mis amigos, les saludo a J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Nosotros, en nuestro programa de motivando.com, que tenemos un programa para hacer tu reingeniería personal, hemos visto que muchas personas están cansadas, agotadas, se sienten mentalmente quemadas y es importante que tú alínees eso porque muchas veces no nos damos cuenta pero estamos sobrecargándonos con muchos elementos que nos quitan fuerza. Recuerda que por cada minuto negativo que tú pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Hay siete hábitos que lastiman tu cerebro y mucha gente se está lastimando por mucho tiempo, trabajan en exceso, no duermen bien, están teniendo accidentes, estamos viendo personas que están chocando, se quedan dormidos mientras conducen y todas estas cosas hay que revisarlas. Una de las cosas que lastima tu cerebro es la multitarea. Cuando tú estás en el automóvil empiezan a llegar llamadas, mensajes de texto y tú empiezas a contestar mientras guías. Esa multitarea, además de que es peligroso, es como si estuvieras bebido, si hubieras bebido alcohol, tiendes el control, la concentración. Muchas veces estamos atendiendo el teléfono, la computadora, la música, el televisor, los niños, los clientes y esa cantidad de energía que tú tienes que poner en todas estas cosas a la misma vez te agota, te confunde. Llega el momento en que te hablan y tú no entiendes porque estás saturado. Hay unos excesos en este elemento de la computadora, hay personas que pasan el día completo en la computadora y después se van a la cama con el iPad y están 4 o 5 horas más y son 10, 12 horas ahí frente a la pantalla. Eso está comprobado que te quita mucha fuerza. Si le añades a que hay noticias negativas en abundancia, los noticieros por atraer la atención pues están buscando las noticias que tienen eventos de alarma, de crisis, de bochinche, de políticas, luchas políticas. Entonces, tienes que revisar cuántas horas estás pasando frente a la pantalla de tu teléfono, de tu computadora, de tu iPad porque eso también está alimentando o está lastimando a tu cerebro y hoy en Estados Unidos cada 4 segundos se están detectando miles de casos de Alzheimer. Esto tiene una relación a que nuestro cerebro se está cansando, se está quemando y perdemos el control. También está la parte de la falta de interacción social. No sacamos tiempo para compartir con la gente, que no tenemos tiempo, estamos demasiado ocupados, no sacamos tiempo para ir a ver la familia, los papás, las mamás, no sacamos tiempo para compartir con nuestros hijos. Está confirmado que cuando no hay interacción social pues las neuronas no se conectan, no estás pensando, no se te provoca crear y es importante que entiendas que esto afecta a tu autoestima y muchas veces crea depresión el conversar. Es saludable sacar un rato, compartir con una persona que tú amas mucho o alguien que tú admiras, una persona inteligente que enriquece tu vida pues eso te va a dar fuerza. También la sobreinformación. Estamos en la temporada donde hay información masivamente en Google, en la televisión, en la radio, en los mensajes de texto y esto activa la amígdala del cerebro y automáticamente te genera adrenalina, te genera un estrés mental y al principio tú no lo vas notando pero pasa un mes, pasan dos, cinco, seis meses y ya cuando pasa un año si tú no has recargado las baterías y esto está apoyado por los malos hábitos alimenticios. Las personas no se están alimentando bien, muchas veces no tienen el tiempo para desayunar aunque hay teorías que es bueno pasar el desayuno de vez en cuando el cuerpo se va limpiando cuando tienes tu ayuno. La verdad es que tenemos que hacer un menú cuando vamos al supermercado y debemos llevar una nota de qué cosas debemos comer, esas ensaladas, de esas frutas, el pescado, si tú eres una persona que te cuida, te alimentas correctamente, vas a ver que el cuerpo va a durar más, vas a tener una vida más larga. Hay un exceso de azúcar, la gente está tomando muchas líneas de azúcar, yo vi un estudio que para el siglo pasado, 1900, 1800, el ser humano consumía tres libras de azúcar al año, hoy estamos consumiendo sobre 150 libras de azúcar al año, todo lo que comemos tiene azúcar, el pan, la gaseosa, el café, y ese exceso de azúcar va lastimando la célula y eso alimenta el cáncer, una de las cosas que más le gusta al cáncer es el azúcar, las grasas saturadas, el alcohol, el tabaquismo, todos esos elementos están lastimando tu cerebro, también el sedentarismo, el no, el quedarse en la cama mucho tiempo, hay gente que pasa semanas acostado, no hacen ejercicio, no caminan, no toman sol y el cerebro también se lastima, y finalmente el insomnio, el no dormir bien, la falta de sueño, el cuerpo necesita un mínimo de seis, siete, ocho horas al día de descanso y yo creo que si puedes tomarte una siesta eso es bien saludable, descansar te facilita, te da energía, a mí personalmente tengo el hábito de tomar una siesta porque regularmente yo trabajo después de las seis, o sea, yo tengo dos horas de trabajo fuerte de seis de la mañana a diez de la mañana, esa es la hora de crear, de organizar, de grabar, de establecer estrategias, entonces de diez a cuatro estamos almorzando, descansando, compartiendo con algunas personas y de cuatro en adelante hacemos los coachings, de cuatro a ocho de la noche, entonces muchas veces hacemos presentaciones en vivo, en Zoom y es interesante que mi calendario cambió, mi forma de trabajar era distinta, antes yo estaba trabajando, viajando antes del coronavirus salíamos a dar conferencias y estábamos una semana y dábamos cinco, seis conferencias y regresábamos, ahora las conferencias se dan grabadas, ahora estamos aquí compartiendo contigo una sección de los siete hábitos que lastiman tu cerebro, la multitarea, el exceso de pantalla, la falta de interacción social, la sobreinformación, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el insomnio, esos son elementos que tú tienes que revisar y ver si realmente te estás cuidando, yo creo que el mantenimiento preventivo lo puedes acompañar, yo personalmente lo acompaño con vitaminas para el cerebro porque el cerebro para mí es un elemento importante de la nutrición, lo acompaño con el ejercicio, con conversaciones saludables, rodearme de gente que enriquezca mi vida, acuérdate que por cada minuto negativo que pasa necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad, mi recomendación es que te sientes hoy y revise cuáles son los hábitos que te dan fuerza y cuáles son los hábitos que te quitan fuerza, si haces eso te vas a dar cuenta de que tienes muchas cosas buenas por hacer y una de las cosas que tienes que proteger es tu salud, tu salud es tu mayor riqueza, seguimos adelante, todavía falta mucho por hacer, mucho éxito. prepárate para un viaje al futuro te extendemos una invitación exclusiva al congreso online tecnología de la nueva economía un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes el martes 27 de marzo del 20 a 24 a las 7 de la noche vía Zoom te preguntarás cómo la tecnología está impulsando la nueva economía únete a esta aventura donde líderes inspiradores visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes la entrada a este congreso es gratuita reserva tu espacio ahora en www.jrrománmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro www.jrrománmotivando.com todo lo que deseas con pasión con la más poderosa pasión de todas si lo deseas con amor si lo persigues determinado como si enamorado de eso estuvieras inevitablemente sucederá los buenos somos más hasta aquí el programa contigo somos más te esperamos en nuestra próxima presentación y recuerda que eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo rodeate de personas que enriquezcan tu vida contigo somos más y recuerda y recuerda que enriquezcan tu vida no te esperamos de las cinco personas que enriquezcan tu vida y recuerda que enriquezcan tu vida y recuerda